Cancele la ruta Saludos socios, en otra aventura más, en esta ocasión estamos en un detrás de cámaras Así es socios, en un detrás de cámaras del grupo de baile de música K-Pop Ellos son Hair Peaks Ellos estuvieron haciendo un cover dance de la canción Boy With Love del grupo BTS Lo que están viendo son los lugares que ellos utilizaron como locación para realizar el video Entre los lugares que visitamos recorriendo toda la provincia para hacer el video están El Estadio San Cristóbal en David Estuvimos en Boquete también en una represa abandonada Otro de los lugares que utilizaron fue en Boquete también el puente del Hotel Panamonte El Estadio San Cristóbal en Boquete 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 ¡Gracias! Nos movilizamos también hasta el distrito de Tierra Salta, en Volcán, a las faldas del Volcán Barú, en el parque internacional del Volcán Barú, en las faldas del Volcán Barú, también presente en la instalación de Casa Grande Pantito. ¡Gracias! Así es socios, para que vean el vídeo completo, de como finalizó toda esta aventura y la firmación del grupo AirBeat, les invito que vayan a su página de Instagram, la cual está apareciendo en pantalla, y también se las voy a dejar en la descripción, y ya ustedes saben por ahí ando, así que nos vemos en nuestra próxima aventura, chao pescao